y familia welcome again to dame luz hermano félix aquí nos le saluda y le bendice estamos dando más luz que la luz de tu carro así que prepárate porque lo que viene más gloria mansión más poder más transformación así que si tú no estás suscrito a este canal te informo que ya somos setecientes 77 mil 600 personas aquí en este canal de youtube mantente conectado a esta plataforma para que sigan disfrutando de todo el contenido estamos transformando el pensamiento de toda nuestra comunidad de fe a través de aquí de félix aquino de show y parte de esa labor parte esa labor de transformar el pensamiento de nuestra comunidad de fe a creo que lo hicimos anoche con el vídeo que lanzamos con patricia lanzamos un vídeo histórico uno de los mejores vídeos que hemos hecho uno de los mejores contenidos que hemos tenido en el canal aquí fue ese vídeo con patricia yo le voy a dejar aquí el enlace aquí arriba para que si usted no lo ha visto lo vea porque el vídeo está muy sobrenatural es como dice nuestro amigo el gold y el vídeo está muy poderoso también bien bueno y creo que el vídeo yo descubrí algo mientras veía el vídeo y de eso es que le quiero hablar en este vídeo en unos minutos lo voy a hablar pero antes me llamó mucho la atención no solamente el yo verla a ella y eso en el vídeo fue prácticamente nada comparado a lo que ella me dijo de camino hacia aquí para grabar cuando yo venía conversando con ella ella me dijo cosas aún peores que no salieron aquí en la entrevista de cómo ella se sentía frente a la iglesia frente a toda la comunidad de fe ella me habló de una forma que yo yo me escandalice porque no puedo creer no puedo creer que se nos haga tan difícil a nosotros amar a los hermanos que toman otro camino en los comentarios de este vídeo si usted quiere vaya en instagram y en youtube yo pude darme cuenta señores de un montón de comentarios que decían que ella ya no es hija de dios ella ya no es hija de dios porque ella se descarrió y los descarriados no son hijos de dios ese es el argumento más diabólico más asqueroso que yo he podido leer sobre este tipo de temas como una persona descarriada deja de ser hijo de dios es un asunto absurdo un asunto totalmente absurdo una persona que se aparta de los caminos del señor no deja de ser hijo de dios no deja de ser hijo de dios hay muchas personas que tienen la la creencia verdad de que los hijos de dios son los que creen en los que aceptan a cristo en su corazón vamos a decir los cristianos los cristianos son los hijos de dios tienen esa creencia defienden esa creencia y mantienen esa posición basados en el siguiente texto juan capítulo evangelio según san juan capítulo 1 dice desde el verso 11 dice a los suyos vino y los suyos no les recibieron más a todos los que les recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios ese es básicamente el versículo que usan para diferenciar y decir no las personas que no le sirven a cristo no son hijos de dios son criaturas de dios los que si le sirven a jesús lo que si le sirven al señor entonces esos son hijos de dios esos son pueden ser llamados hijos de dios es una forma un poquito irresponsable de interpretar este texto pero vamos a decir vamos a guiarnos por eso mismo por esa misma interpretación no es la interpretación más correcta advierto pero vamos a guiarnos por esa misma interpretación sobre los hijos de dios y vamos a decir que los hijos de dios son verdad los que creen en el señor jesucristo y dice aquí que no son engendrados por voluntad de varón son engendrados por el mismo espíritu de dios ok entonces entendiendo eso de que los hijos de dios son engendrados por el mismo espíritu de dios que vamos a decir de nuestros hermanos que se que se apartan del camino por por alguna circunstancia que cuando vuelvan al camino van a tener que volver a bautizarse van a tener que de nuevo van a tener que nacer de nuevo otra vez y van a tener que 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 ser engendrado nuevamente no dios no es así dios no funciona así y la historia del hijo pródigo que es la historia que todo el mundo me estaba pidiendo que yo le que yo le 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 mencionar y le predicar en el video eso es lo que enseña la historia del hijo pródigo que aunque él se apartó y fue irresponsable con lo que su señor le entregó aún así era hijo y cuando volvió fue recibido como hijo fue honrado como hijo y siempre aún estando lejos fue amado como hijo y este video me hizo a mi entender la gran necesidad que nosotros tenemos en nuestra comunidad de fe en las iglesias cristianas independientemente cual sea la denominación a la cual tú le sirvas de tener un servicio un ministerio un enfoque en alguna de las áreas nosotros tenemos mucho enfoque familiar mucho enfoque juvenil pero necesitamos tener un enfoque hacia las personas descarriadas hacia los hermanos que se apartaron del camino en el caso de de Patricia aunque ella no está un poquito negada a la misma idea por la misma razón por la cual se descarrió fue la religiosidad fue su mentalidad religiosa su mentalidad de querer satisfacer a Dios de querer exigirse a ella misma hacer cosas que ella ni siquiera tenía la madurez de hacer para poder agradar a Dios ella no pudo aguantar esa carga y se descarrió y se descarrió porque cuando entró a los caminos conoció la religión y la religión no le pudo permitir conocer a Jesús yo estoy convencido de que cuando una persona tiene un encuentro genuino con Jesús es muy difícil que se aparte cuando una persona tiene un encuentro genuino con Jesús aún a la misma muerte la ve como una ganancia como una ventaja y como una bendición aún la muerte porque la experiencia de conocer a Jesús es impresionante es muy transformadora tú no vuelves a ser el mismo tú no vuelves a ser igual el problema es que muchas de nuestras iglesias están tan llenas de religión que la gente no puede alcanzar a Jesús no puede ver a Jesús porque hay demasiada hay un velo de religión que no les permite acceder a la presencia de Jesús y yo incito a los líderes que siguen este contenido y a la nueva generación que viene de camino vamos a crear algo vamos a hacer algo por nuestros hermanos que están apartados porque es que tenemos una cultura de que inmediatamente la persona se aparta de la iglesia es enemiga ya enemiga en lo práctico ¿verdad? porque ustedes no hablan no hablamos con ellos todos hemos fallado en eso no hablamos con ellos no le buscamos no nos acercamos a ellos y los abandonamos y las personas que lo acogen son las personas del mundo con más demonio y más pecado que ellos y ellos terminan ya ustedes saben en un lugar muy oscuro y muy difícil del cual poder salir así que les incentivo les invito a que todos nosotros podamos de una manera u otra hacer cierto enfoque hacia nuestros hermanos descarriados porque no es verdad que una persona que Dios engendró un hijo que Dios engendró que como dice la Biblia no fue engendrado por voluntad de hombre una persona que fue engendrada por el mismo Dios no es verdad que va a dejar de ser hijo de Dios porque decidió descarriarse en el camino Dios va a seguir buscándolo va a seguir amándolo hasta que esa persona decida volver a él decida volver a Dios no es que tú dejas de ser hijo cuando te vas y vuelve a ser hijo cuando viene Dios no Dios no es ese tipo de dictador Dios no es ese tipo de ser malvado como la religión lo quiere vender y la religión lo quiere pintar si tú estás descarriado y estás viendo este video estás viendo este contenido Dios está en el mismo lugar en el cual tú lo dejaste esperando por ti y él siempre se va a ser presente en tu vida por eso ella decía pero que yo tengo una relación con Dios porque ella siente el abrigo de Dios ella siente el respaldo de Dios pero su vida no está bien ante la presencia de Dios porque está apartada de él y no hay una cosa más terrible en esta vida que vivir ignorando a Dios cuando Dios te está llamando Dios le bendiga de manera muy especial suscríbase a este canal manténgase activo este contenido esto es dame luz suscríbase a este canal active las notificaciones y asegúrese de que siempre le estén llegando que usted opina déjenme en la caja de comentarios su opinión que usted opina debería la iglesia esforzarse y aplicar esfuerzos a la atención de los hermanos que se desvían y se descarrían deberíamos tener otro comportamiento hacia nuestros hermanos que se descarrían que debemos hacer como podemos ser mejores esto es dame luz su hermano Félix Aquino le saluda y le bendice Dios le bendiga de manera muy especial